El T-35 Pijan es un entrenador militar concebido y desarrollado para brindar el máximo de similitud de vuelo con el comportamiento de los aviones a reacción y satisfacer plenamente y a los más bajos costos, los elevados estándares actuales de la instrucción primaria y básica que toda fuerza aérea exige en la formación de sus futuros pilotos de combate. En el vídeo de hoy vamos a ver al emblemático avión de la FACH, pero antes, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para llegar a los 50.000 suscriptores. El T-35 es un avión de instrucción acrobático de entrenamiento militar monomotor biplaza con asientos en tándem, producido por la empresa nacional de agronáutica chilena. Ha hecho posible estrechar la brecha asistente entre las aeronaves de instrucción básica y el material de vuelo más sofisticado, brindando al alumno una experiencia más avanzada y flexible, facilitando su transición a aviones de combate. A fines de la década de los 70, la Fuerza Aérea de Chile comenzó los estudios para reemplazar a su entonces entrenador básico T-34 en Mentor. Las alternativas eran pocas debido al embargo aplicado a las ventas de equipo militar a Chile a partir de 1976 por los Estados Unidos. Este aparato tenía que ser de base civil para que sus componentes pudiesen ser adquiridos con potencial para ser adaptado después a las tareas de entrenamiento de pilotos militares. Es así como en 1981 se realizó su primer vuelo de prototipo. El T-35 se caracteriza por ser un avión confiable que queda manifiesto en los diferentes vuelos demostrativos realizados a través del mundo. El avión alcanza las 200.000 horas de vuelo, cumpliendo además una destacada participación en diferentes salones aeronáuticos de fama internacional. Por ejemplo, el T-35 se ofrece en el mercado internacional como un integral sistema de entrenamiento, incluyendo simulador de vuelo y preparación de pilotos instructores y mecánicos cuyas características aerodinámicas y mecánicas le permiten operar en misiones de patrulla, búsqueda y rescate en áreas terrestres y marítimas. Por ejemplo, el canal de Panamá. Su exportación se inició pocos años después de su entrada en servicio, donde se prepararon más de 40 aviones para el Ejército del Aire de España, que sirven con la denominación E-26 Tamiz en la Academia General del Aire. También lo han adquirido el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y las Fuerzas Aéreas de Paraguay, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y por último la Armada del Ecuador. El T-35 va a cumplir las 7000 horas de vida útil para este año. Ante esta realidad que enfrenta la FACH y la necesidad de modernizar el entrenamiento, el sistema Pijan II contempla un avión basado en la célula del actual T-35, dotado de equipamiento de tecnología actual. En Aire va a desarrollar el T-35-2 para contar con un avión de entrenamiento primario más asimilable a los A-29. Las aeronaves contarán con nuevos motores, materiales compuestos, alas wind tips, cabina digital con pantallas multifunciones, cámara FLIR como también puntos para armamento. Se estima un mercado de 100 ejemplares, 60 destinados a la exportación y 40 para la FACH. Este nuevo avión va a estar enfocado a las necesidades más actuales del mercado, que no solamente están enfocadas a la instrucción, sino también al patrullaje. El T-35 puede alcanzar una velocidad de 450 km por hora, un techo de vuelo de casi 6000 metros y mide aproximadamente unos 8 metros. También tiene un peso máximo al despegue de 1500 kilos. Y bueno amigos, si les gustaría que hable del T-35-2, háganmelo saber en los comentarios. Los invito a suscribirse al canal, que estamos cerca de llegar a los 50.000 suscriptores. Y si quieren apoyar al canal, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo a Historias de un Veterano, a BangoBango, a Joaquín y a Susu, que son los miembros del canal. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.